Lo primero que les dije es que no lo dejaban atrás Está bien caliente el día como para buscarlo ¡Ay, Pim Pong! ¡Amigo! ¿Dónde estabas, Pim Pong? Pues es que no me esperaron, me fui a cambiar de ropa Por cierto, ¿por qué traes ese vestuario nuevo que iba a usar yo? ¿No sabes por qué? ¿No? Pues porque en la escuela me encargaron una tarea ¿Y qué te encargaron, Pim Pong? Me encargaron que leyera y me aprendiera de memoria un cuento Y estoy vestido de mi cuento favorito ¿Y cuál es tu cuento favorito? Ah, pues ha de ser el de Hansel y Gretel, lo cual... ¡Ay, no, calla! Yo creo que es el del jorobado de Notre Dame ¡Ay, claro que no! Estoy disfrazado de Pinocho ¡Ay, de Pinocho! ¿Se sabe la historia de Pinocho? Pues, pues por eso me la encargaron para leerla y aprendérmela Eh, eh, carnal, mira, ya sé quién puede ser el Gepetto El Eric, pues tienen la misma edad ¡Ja, ja, ja! Sí, cierto, también, Gito ¡Qué chistosos los dos! Miren, ya encontramos a Pim Pong, Pim Pong Que sea la última vez que te vas después de todos, ¿ok? Siempre tienes que seguirnos porque no vaya a ser que te robe a alguien Sí, no te separes, eh, no te separes Nunca te separes, ¿ok? Bueno, bueno, bueno Vamos allá con todos para decirles que ya te encontramos Sí, sí, vamos ¡Ay, Pim Pong! Como siempre los haces estarte buscando Ya siéntense para descansar tantito, ándenles Oigan, ¿dónde están estos niños? Ay, no sé, gatitas se perdieron Ah, estaba allá, vamos ¡Vénganse! Me perdieron, hombre, ¿por qué? Ay, qué bonito árbol, tan cafecito Vente, busquen Ay, no, hombre, qué bárbara Cada gente que contratamos aquí Ay, qué bárbara, Pim Pong, eh Ay, ya, 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 ya Ay, ya, ya, me tardé en buscarlos, pero ya los encontré Pues estábamos bien cansadas Busque y busque a este cabezón Ay, gatita, siéntense, ándenles Porque ya andamos bien cansados Vénganse ¿Qué vamos a hacer? Pues, ¿qué creen? Vamos a ayudarle a hacer su tarea, Pim Pong Ay, no, hombre, quedaba solo, ¿verdad? Pues sí, yo lo fue lo que les dije Pero ayúdenlo, ayúdenlo No, hombre, ¿cuál solo? Entre todos vamos a contarle la historia de Pim Pong Para que pueda hacer su tarea Sí, ayúdenme, por favor Es que, miren, tengo que hacer, este Aprenderme el cuento de Pinocho ¿Quién se lo sabe? Ay, Pim Pong, pues bien fácil Pinocho, este Pinocho, ¿verdad? Dijo Pinocho ¿Pinocho? Pues es que Pinocho, este Pues es Pinocho, pues sí Todos se lo saben Oigan, ¿y cómo vamos a hacerle para aprenderme mi cuento? Si yo no he visto la película No tengo el libro, ¿qué voy a hacer? Eso tiene mucha razón, Pim Pong ¿Cómo se va a saber el cuento si él no ha visto nada? Pues muy fácil Leyéndole un libro ¿Y de dónde vamos a sacar un libro? Buena pregunta Ya sé ¿Qué? Se le acaba de ocurrir algo ¿Qué? El libro que nos encontramos en el parque ¡El libro mágico, gatita! Sí, es el libro mágico que guardaste en la bodega bajo llave Ay, pero está muy lejos en el club ¿Cómo va a venir el pobre libro? Pues hay que hablarle ¡Háblale, canguro! Pero es que yo no tengo su teléfono Ay, canguro El libro no tiene teléfono No, acuérdense que es un libro mágico que se aparece de la nada Pero, pues ahorita no se ha aparecido Vamos a decir unas palabras mágicas Muy buena idea A ver, a ver, ¿cuáles, cuáles, cuáles? Vamos a decir Chimpunpan, tortillas, papas No, no digas, papas Ahorita traigo hambre Mira, pueden ser esas Esas que dicen ¡Ábrete, sésamo! Ay, tampoco Tampoco No va a funcionar Yo creo que el libro no va a venir Ay, ay Mi corazón está latiendo muy fuerte Gatita Algo me quiere decir Está brillando tu corazón ¡Wow! A ver, tócalo, tócalo A ver, a ver, a ver Corazón, corazoncito ¡Que aparezca mi librito! ¡Oh! ¡Sí, es eso! ¡Wow, gatita! ¡Qué padre! Escuché mi corazón Porque como este tiene un corazón de colores Como todos nosotros Pues apareció ¡Qué padrísimo! Ahora sí vamos a contarles la historia de Pinocho Sí, por favor, ayudenme ya con mi tarea Pero no dice nada Acuérdate ese libro ¡Ay! A ver Están apareciendo toda la historia de Pinocho ¿Y cómo va? Ahí les va A ver, empiés a leer A ver Había una vez En un pueblo de Italia Un carpintero llamado Giepeto ¡Ay, Giepeto! No está Giepeto No está yo mío ¡Ja, ja, ja! Está Giepeto ¡No, gatita! Así se llamaba Mira Y por cierto Era un hombre muy guapo y apuesto De hecho se parecía a mi gatita ¿En serio? Sí, mira igual A ver, a ver, no, alto allá la historia Alto, alto ahí ¿Qué pasó? Entonces, si se parecía a ti Así no puede ser la historia En préstamelo pa' acá Espérate Yo lo cuento Había una vez En un pueblo de Italia Un carpintero Que estaba bien frentón Tenía los pelos parados De color blanco Y tenía un bigotito muy sexy Y no se llamaba Giepeto Se llamaba Eric Peto ¡Ay, qué chistosito! ¡Qué chistosito! ¡Dámelo! Voy a seguir contando el cuento Como debe de ir Sí, ya por favor Cuéntenlo bien para aprendérmelo En una vieja carpintería Giepeto Un señor muy amable y simpático Terminaba un día más de trabajo Bien cansado Bien cansado Dando los últimos retoques de pintura A un muñeco de madera Que había construido ¡Guau! Al mirarlo pensó ¡Qué bonito me ha quedado! Y como el muñeco había sido Hecho de madera de pino Giepeto decidió llamarlo Pinocho ¡Ay, no, no, no! ¡Alto, alto, alto! ¿Qué pasó, Pimpón? Vamos a cambiarle el nombre Por favor ¿Y cómo se va a llamar entonces? Pues mira, si yo estoy vestido de Pinocho Que se llame Pimponcho ¡Bueno, Pimponcho! Ya, ya, ya ¿Verdad? Si es de madera ¿Cómo va a ser de verdad? Hay que pensar, Giepeto, ¿eh? Es un cuento Escucha Ahí te va Lo quiso premiar al carpintero ¡Órale, qué loco! Al día siguiente Cuando se despertó ¿Qué creen? ¿Qué? Giepeto no daba crédito a lo que veían sus ojos Ah, no daba crédito, no tenía tarjetas No, gatita, no hablo de ese crédito, hombre No daba crédito, no se la creía, mejor dicho Lo que estaba viendo con sus ojos ¿Por qué? Porque, ¿qué creen? ¿Qué? Pimponcho Sí Caminaba Sí Se reía Sí Y hasta hablaba, gatita ¿En serio? Sí, como un niño de verdad ¡Guau! Ay, y fíjense que el viejo carpintero estaba súper feliz y muy satisfecho Giepeto mandó a Pinocho a la escuela Porque quería que fuera un niño muy listo y muy inteligente Y que aprendiera muchas, pero muchas cosas ¡Órale! ¿Pero qué creen? ¿Quién? Apareció un amigo de él ¿Quién? Que se llama Pepito Grillo ¡Pepito Grillo! ¿Y saben quién era él? ¿Quién era? Era un consejero Que lo había mandado el hada de los sueños A ver, a ver, préstame ese libro porque yo no estoy entendiendo nada ¡Ah, ya, gatita! Me vas a arruinar mi tarea ¡Ah! Silencio, al contrario, te voy a llevar a un mejor cuento Te voy a ayudar Mira, dice que ese grillo se lo proporcionó el hada buena Una hada divina, color rosa de su piel, cabello rubio natural, dorado como el sol Con un vestido azul No me gusta el azul No dice eso, gatita Rosa, vestido rosa Eh, no Vestido rojo Bueno, está bien, vestido azul Pero pobrecita, tenía mucho frío ¿Y eso por qué? Porque era el hada, estaba el hada ¡Ay, gatita, qué payasa! Y dice, vamos a cambiarle Dice, esa hada le regaló a su Rito Grillo Como yo, se llama Rito Sí, Rito como tú A ver, vamos a ver qué más dice el cuento Rito Grillo Era su consejero Sí Pero miren, en el camino al colegio, Pinocho se hizo amigos de dos niños muy malos ¡Pin Poncho, Pin Poncho! ¡Pin Poncho, ándale! Sí, Pin Poncho Siguiendo sus travesuras e ignorando los consejos del grillo ¡Oh! En lugar de ir a la escuela, Pin Poncho decidió seguir a sus nuevos amigos Buscando aventuras no muy buenas, gatita ¡Oh, oh! Al ver esta situación, el hada Guapísima, preciosa y divina ¡Ay, bueno, sí! El hada, guapísima, preciosa y divina ¡El hada buena lo hechizó! ¡Ay, por qué! ¡Pues por no ir a la escuela! ¡Ándele, qué bueno! ¡Ándele, ándele, qué bueno! ¿Qué creen? Le colocó dos orejas de burro Y por portarse mal Le dijo que cada vez que dijera una mentira Le crecería la nariz Poniéndosele Además de grande colorada Pin Poncho acabó reconociendo que no estaba siendo bueno Y arrepentido decidió buscar a Yepeto Supo entonces que Yepeto al salir en busca por el mar Había sido tragado por una enorme ballena, gatita ¡Ay, pero para qué se los comía si había comido bastante! ¿Ya hay ballena? ¡Ballena! Pues ya está ballena No, gatita, es un cuento, es una ballena, es un animal Pim Poncho, con la ayuda del grillo Se fue al mar para rescatar al pobre viejito de Yepeto ¡Ay, pobre! Cuando Pinocho estuvo frente a la ballena Le pidió que le devolviese a su papá ¿Pero qué crees? ¿Qué? La ballena abrió su boca ¡Grande, grande, grande! Y se lo tragó a él también ¡Ay, no! ¡Pobre Pim Poncho! Dentro de la panza de la ballena Yepeto y Pinocho se reencontraron Y se pusieron a pensar cómo salir de allí Y gracias a Pepito Grillo Encontraron una salida por esa ballena ¡Ay, qué hicieron! ¿Qué creen que hicieron? ¿Qué? Hicieron una fogata ¿En serio? Sí, con todo lo que se había tragado de maderas y todo ahí el pobre ¿Pero eso para qué? Pues para que el fuego hiciera estornudar a la ballena Y la balsa salió volando con sus tres tripulantes ¡Ay, son libres! ¡Fueron libres, gatita! ¡Qué emoción, qué emoción! ¡Sigo vivo! Todos se salvaron, eso fue lo bueno Sí Pim Poncho volvió a casa y al colegio Y a partir de ese día siempre se comportó muy bien Y en recompensa de su bondad El hada buena Guapísima y preciosa Guapísima y preciosa Lo convirtió en un niño de carne y hueso O sea, un niño de verdad Sí, gatita, un niño de verdad ¿Y qué creen? ¿Qué? Fueron felices por muchos, muchos, muchos años ¡Qué padrísimo! Pim Poncho, fue un niño de verdad Canguro, canguro ¿Sí escuchaste? ¿Qué? 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 ¿Cuántos son? ¿Qué? Sí, está bien interesante Pero pues es que ya todos se durmieron Oigan, despiértense ¡Qué bárbaros! ¿Por qué están dormidos? Dejen dormir, hombre Oye Igual dejen dormir si vienes a escuchar el cuento de Pim Poncho Sí lo estamos escuchando Haces mucho guato, ¿eh? A ver, ¿qué dije, mentirosa? Que vas a ir a la tienda a comprar jugos Ahorita vea, dijo, dijo Dijo que iba a ir a la tienda y ya te digo, no, hombre, si te encanta el chisme Mejor escúchenlo el cuento, miren Pues resulta que Pim Poncho lo convirtió en un niño Ay, hermano, en serio, yo no sabía que iba a terminar así Ya, ya, Tato, si tienes miedo, deja la luz prendida, ya Gatita, ya, ¿a poco no les gustó? ¡Qué bonita historia! Me encantó, fueron felices como padre e hijo Sí, Pim Poncho Y sabes qué, lo más importante, Pim Pon, es que ya tienes tu tarea resuelta Sí, ya me aprendí el cuento Era un carpintero Que hizo a un muñeco de madera El Hada Azul le dio vida Después Gepetto lo metió a la escuela Y encaminó a la escuela con Pepito Grillo Unos niños malos le dijeron otras cosas Se fue con ellos El Hada le puso un hechizo por portarse mal Gepetto lo salió a buscar Se comió una ballena, lo expulsó Y luego como se portó bien, ya se hizo de verdad ¡Bravo! ¡Ay, sí se lo aprendió! ¡Qué padre, Pinocho! Bueno, pues qué bueno Y esto fue gracias a nuestro libro mágico ¡Ay! O sea que este libro nos puede contar muchísimas más historias Así es, Gatita Todos los libros tienen una historia guardada dentro de ellos Por eso es muy importante saber leer Recuerden que la lectura es un hábito muy importante para toda la humanidad Para chicos y grandes Así que si no saben leer hay que aprender a leer, ¿eh? Sí, esperamos que les haya gustado el cuento del día de hoy ¿Y qué creen niños? ¿Qué? Nos vemos en el próximo video Del Club de Kids Play ¡Adiós! ¡Hola, pobre princesa, por favor! Mañana, mañana ¡Gracias! 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 Gracias.